Las inscripciones siguen abiertas. Ahora en la Escuela 21 estamos con el cupo lleno, pero en el Muriel que queda acá cerca, el cupo sigue abierto. Sigue abierto en la Escuela 2 y un montón de escuelas que... Lo importante es tener en cuenta también las edades de los chiquitos que pueden participar. Así es. Es a partir de los 6 años hasta los 12. Y vamos a estar haciendo campamentos también por colegios. Para este colegio le toca el 17 de enero, se van a la cabaña Río Pipo hasta el 19. Estamos con Sabina. ¿Ella viene aquí a las colonias la primera vez? No, la segunda vez. ¿Te encanta? Me encanta venir. ¿Hiciste amigos? Claro, vamos a hablar con otra persona. ¿Tu nombre cuál es? Nerea. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés Nerea? Siete. ¿Y te gustó venir a la colonia? Sí, me encanta. ¿Hoy fueron a pasear y también a jugar en el ajedrez? Sí. Bien. ¿Y los profes qué tal? ¿Divertidos? Sí, muy divertidos. ¿La pasás bien aquí? Sí. Bueno, ¿hiciste amigos? Sí. Bárbaro. ¿Vas a invitar a otros chicos que vengan a participar? Sí. Bárbaro, gracias. ¿Tu nombre? Santiago. Santiago, ¿cuántos años? Ocho. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer acá en la colonia? Divertirme, jugar, hacer todo lo que se proponga. Bien. ¿Y, por ejemplo, hiciste nuevos amigos? Sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Bautista. Bautista, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Bien. ¿La pasás bien aquí? Sí. Muy bien. ¿Tu nombre? Jonas. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hiciste nuevos amigos? Sí. ¿Te divertís? Sí. ¿A no faltar nunca a la colonia? No. No. ¿Tu nombre? Tadeo. Tadeo. Tadeo, contame. ¿Sabías que se van ustedes el próximo 17? Sí. ¿Están contentos y ansiosos? Sí. Sí. ¿Se van a ir de campamento? Sí. ¿Ya tienen todo? Sí. ¿Tu nombre, mi amor? Narela. ¿Narela, vos? ¿Cuántos años? Nueve. ¿Y es la primera vez que venís? Sí. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Apectacular? Sí. ¿Tu nombre, preciosa? Katrina. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás acá? Excelente. Muy divertido todo esto, lo que están haciendo en la Escuela 21. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás aquí? Bien. ¿Hiciste nuevos amigos? Sí. Paloma, ¿cómo estás? Bien. ¿Es la primera vez que venís? No, el año pasado ya venía. Entonces ya tenés experiencia. Sí. ¿Cómo la pasaste el año pasado? Re bien, igual que en este año. Este año. Ya bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás aquí en la Colonia? Muy bien, me divierto mucho y me divierto para estar con todos mis compañeros de acá. Qué bien. Bueno, muy bien. ¿Tu nombre, preciosa? Federica. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás en la Colonia? Bien. Espectacular. ¿Venís sola? ¿Venís con alguna amiga? Vengo con mis primas y con mi hermana. Ah, pero vos conocés a medio mundo entonces acá. Sí, bueno, me alegro. ¿Tu nombre? Catalina. ¿Catalina, cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás? Muy bien. ¿Hiciste un grupo de amigas? Muy bien. Sí, igual ya están mis primas acá. Ah, bien. ¿En familia entonces? Sí. ¿Es la primera vez que venís? No, el año pasado. ¿Desde el año pasado? Genial. Bueno, ¿tu nombre? José. José. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo la pasás acá? Bien. ¿Te divertís? ¿Jugás al ajedrez? Sí. Álvaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos añitos, Álvaro? Cinco. Bien. Ahora decime, ¿con quién venís? ¿Con una hermana, una prima? ¿Con quién? Mi hermano Octavio y mi hermano Maxi. Ah, muy bien. Y también estamos con Gala, que a Gala la conocemos. ¿Cómo estás, Gala? Bien. ¿Cómo le estás pasando aquí? Bien. ¿Espectacular? Sí. Bueno, ¿te divertís? ¿Tenés nuevas amigas? Eh, sí.